Tengo una emergencia aquí en el baño He dejado un desmadre Hay un buen experimento en el techo En todas partes Vas a tener que limpiarlo con las manos Porque no hay trapeadores Que yo te voy a reportar Por la forma en la que hablas a tus empleados Y te voy a enseñar a respetar a la gente El que pierde ese rapa ¿Pero va a ser a Coco o...? Con rastrillo En el momento en el que están viendo esto Ya está disponible la merch del canal Los tres modelos de playeras Pueden comprarlas en tatogonzalez.com Y las 100 primeras personas en hacer su compra Van a poder participar en la rifa De la placa de los 100 mil suscriptores Aparte les vamos a regalar un kit de stickers exclusivo Y pues todo es con envío gratis Así que apúrense Y eso no es todo Si eres de Cuernavaca o de Ciudad de México Pon atención porque vamos a hacer una convivencia El 1 de diciembre en el centro de Cuernavaca Y el 2 de diciembre En la Alameda atrás de Bellas Artes Si tienen dudas o tienen más información Mándenos mensaje en Insta Si les vamos a responder a todos Para la broma de hoy tenemos unos radios Y me voy a hacer pasar por un empleado en capacitación La idea es que mientras esté trabajando Mi jefe me va a estar llamando por la radio Solicito apoyo en el baño Alguien se la está jalando Repito, alguien se la está jalando Y veamos como reacciona la gente ¿Qué tal amigo? ¿Te puedo ayudar con algo? Estoy buscando el Nutella de 200 gramos La chiquita Ok, déjame pregunto Jefe me he copiado Te copio, te copio Tenemos Nutella de la chiquita De la de 200 gramos Espérame, me acaban de informar Que entró un hombre Al baño y que se la está jalando Repito, se la está jalando ¿Me puedes apoyar con eso? No mames Este ¿No escuchaste? ¿Quién va a solucionar eso? Necesito que me apoyes tú, por favor Rápido, rápido Es que el de seguridad está todo pendejo Entonces necesito que tú vayas O sea, el de seguridad no hace su trabajo igual Entonces Por favor, apóyame No escuchaste tú ¿Qué tal? ¿Nos puede ayudar con algo? Oye, había unas colchonetas En esta área Ok Pero yo no sé ¿Cómo? ¿Qué tipo? Es como colchon inflarlo Pero es una colchoneta ¿Me copias? ¿Dónde, jefe? Ando viendo desde hace rato En las cámaras Y andas ligando otra vez Con las clientas Por favor, vete a trabajar Se pasa de lanza Deja de andar ligando Con las clientas, por favor Así me gustan las señoras, pues Y sí salí con una Pero ya de ahí se agarró A este, ¿verdad? Con permiso Mi primer día Capacitación, ¿me copias? Sí, capacitación aquí Necesito que te subas al refri Para bajar lo que tengas que bajar Porfa, hazlo Confirmo, ya estoy arriba del refri Perfecto ¿Cuál va a querer? Disculpa También sirve que hago vigilancia, ¿ok? De aquí vigilo a todos ¿Necesitan ayuda en algo? ¿Les puedo ayudar en algo? ¿No? Soy el seguridad ¿De aquí? De él Ah, yo pensé que trabajabas aquí O algo así ¿Se quieren solo la tapita? Capacitación, ¿me copias? Te copio, te copio Necesito que vengas a atender Una emergencia aquí Al baño, por favor Hay un desmadre Acaban de dejar el baño muy sucio Hay caca en el techo En el suelo En todas partes Por favor, ¿te puedes hacer cargo? Bueno, si puedes mandar a alguien rápido Yo ahorita voy hacia allá, ¿vale? No, necesito que te encargue Por favor, porque En serio Dejaron caca en el techo En todas partes O sea, hay un desmadre Hay un desmadre No, no te preocupes, amigo Sí, se infiltró la red La policía guapa Está muy guapa El 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 Ser trabajador de super No es nada sencillo Pero creo que lo estoy haciendo Muy, muy bien Espero que me suban el sueldo En los próximos días Se puso bien culero El ambiente laboral Aquí en mi super Ni porque cuido Arriba Los refris Ni nada Ya nos están siguiendo Los guardias Jefe Me están siguiendo Los guardias Del super Y estoy haciendo Mi chamba ¿Qué hago? Se están siguiendo Parte de su madre Entendido, jefe ¿Qué pasó? No, no Venimos con nosotros De seguridad ¿Quién es el principal? Aquí De seguridad Soy yo O sea, yo me siento acosado Porque ustedes me vienen siguiendo ¿Cuál es la falta que cometí? O sea, sé que si ven a alguien Con aquí Mira, no, mira Aquí Si eres de seguridad A ver, esperen Hablen mi primer uno Por favor, guarda silencio Y él me dijo Me vienen siguiendo Y yo dije No estás No, sí, pero Guarda silencio Guarda silencio Si yo voy caminando Y uno viene atrás de mí No Oye Nosotros somos la seguridad de aquí Nuestro trabajo es guardar por los clientes ¿Me copias? ¿Dónde está el pasillo de Sora antes? A ver, ¿me escuchas? Sí, te escucho Pasillo de Sora antes, por favor Esa es tu chamba, cabrón No me estoy molestando Estoy en mi descanso ¿Me puedes orientar, por favor, rápido? ¿Dónde está el pasillo de Sora antes? Sí, a ver, cabrón Ese es tu trabajo Yo tengo que proteger Solvarte los problemas, imbécil Con todo respeto, jefe No me trate así Ya se lo dije Es la segunda vez Por favor Si eres un inservible ¿Cómo quieres que te hable, guillota? ¿Eh? No se siente ¿Sabe qué? Váyase la mierda, renuncio ¿Qué siento? No estoy desplanado Ahorita te consigo a alguien que te asista Y ya, ¿vale? Ahorita Oye, compa Necesito que me vengas Dejes tu descanso Y te vengas pa'ca conmigo Porque El que anda buscando Desodorante soy yo Y te voy a enseñar A respetar a la gente Cálise pa'ca ¿Dónde estoy yo? No sé si me de El planeta Bueno ¿Vas a venir O le habla a tu supervisor? Es que él es el Mero Álale Quien sea No, porque me lo van a armar más Oye ¿A poco sí mucho? Pues ni siquiera sé ¿Quién eres? ¿Quién eres? Repórtate Mira, yo soy un cliente, compa Urge que te reportes acá Porque yo te voy a reportar Por la forma en la que hablas A tus empleados, compa Ópale Pues álale Quien sea La neta Neta Así de huevos Que arme Que arme, pues Cobre perro Acompáñame Acompáñame Con el Encargado Estamos jugando una broma Te da mil gracias Te voy a pichar tu desodorante Mínimo Vamos a buscarlo Nos dedicamos a hacer bromas No soy empleado de aquí Ok Vale Y gracias wey Neta Eres el único que ha reaccionado así de chido O sea, la broma es eso De ver cómo reacciona la gente Pues cuando el pinche jefe se pone al pedo Y la neta tuviste los huevotes ¿Te puedo pichar tu desodorante? ¿Neta wey? Sí, neta Él es el En la neta sí fuiste un jefazo Déjanos picharte el desodorante ¿Qué más vas a comprar? No es el desodorante Eh, eh, solamente Vamos a buscarlo Yo te lo picho Neta wey Sí, no dames Yo me estaba espantando Dije a ver si no me quiero madrer a mí ahorita Por cuando le diga que es una broma No, no Te cagaste ¿Eh? Te cagaste Nada ¿Ya te cagaste? Sí, pero sí Ya te iba a dar en tu madre Nos han pasado de verga también Y si hubiera sido de verdad Sí ¿Sí? Sí, me llamo un pedo Yo cuando le empezaste a hablar Dije no ma No ma ¿Quién se cree? Cámate porque has de tener tu pinche Un prepa truncas Toma ¿Y sí? No, no es cierto No, no Pero por el susto No te espantes tú ¿Recuerdan que hace unas semanas Fuimos unos gokarts a grabar? Pues bueno, en lugar de tomárselo mal Nos dijeron que estuvo chido Y pues nos están invitando A que vayamos a correr una carrera Así que subí una historia en Insta Para que tres seguidores nos acompañen Y el que pierda Va a raparse Solo que ellos no lo saben Lo van a saber hasta que estén ahí ¿Recuerdan cuando me dejaron manejar siendo ciego? Pues bueno Traje a mis amigos Oh, carajo Creo que voy bien Voy ganando, hijos de la guayaba Cuidado amigo Vas en sentido contrario, creo Eh, ¿qué pedo? Hoy vamos a hacer una carrera entre los cinco Mi hermano Ayrton Yo Y tres suscriptores Y pues como pueden ver Ya venimos uniformaditos Pero aquí no va a haber equipo Aquí es todos contra todos Y el que pierda Se va a rapar El que pierde ese rapa, eh ¿Lo va a hacer a Coco o...? Con rastrillo El que quede va a quedar como pelón de brazers Punto Rayo, ¿qué rayos están listos? A darle con todo A darle con todo Bueno, ahorita vamos a ir a rapar a Alex Pero si ustedes también quieren venir a los go-karts Es en Forum, Cuernavaca Si ustedes vienen a la recepción Y dicen el código TATOSIEGOENCONTENDER Les van a hacer un 30% descuento Así que vengan a apostar cabelleras con sus amigos Vámonos Si no es boda, cabroner Listo, ¿cómo se lo puedo...? ¿Cómo se lo meto? A ver Ah, pues se le abre esa pata y luego, luego Con ganas Vamos Eso No, no, no Como Kiko Towski Toma Oh, la madre Oh, mira Eso es ser un prank ganado Es un reality Es un reality Es un reality Nos vemos bien pendejos Si, dale, está así